Ya, 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 quieren beef yo traigo bistec, un millón de mistecs Sonriendo con la puta cara triste, sangrando entre los mistecs Six, 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 matando chistes, no rapes así que mientras risa no lo viste No puedes parar al animal cuando te enviste, que venías de famoso y nadie sabe ni que existes Que venías confiado y solo por eso perdiste Zorro que triste de Colombia hasta Mex, perro fumando por tres Por el rencor, la adrenalina que produce el estrés Ya ni preguntes quién es, si está sonando la West Poniendo los pies en el campo como si fuera el 10 Fuck, zorro lo siento, le soñó una rima y sintió como 700 Es un tema de amor, todos lo son así, es mi corazón por dentro Lleno de odio, de putas, de zorra, resentimiento De gente que amo, pero que odio es que hay momentos Que no quiero que me hables solo, cállate al silencio Que estoy sentado solo, conversando con el viento I represent, 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 yeah Latin Killer Bogotá, Colombia Bolívar City Pues la endorfina La dopamina Grr, grr, motherfucker L 1945 La ignorancia Los en nuestro